de mí totalmente señor espíritu de alma y cuerpo señor para que tú puedas fugir a tu palabra a tu pueblo es a tu pueblo mi Dios y también a aquellas personas que no son tu pueblo señor que esta bendición llegue a cada uno de ellos mi rey para que conozca la verdad y la verdad os haga el libre porque tú eres la verdad Jesús, tú eres la verdad Jesús tu palabra es la verdad señor que tus ángeles aquí como siempre protegiéndome aquí señor te dan en cada persona que haya de esta conferencia ángeles aquí protectores mi Dios, guerrero señor me cubro con tu sangre Jesucristo mi rey y gracias por tu bendición de permitir señor para dar este mensaje a tu pueblo señor gracias a Jesucristo mi rey y en tu nombre también Jesús de Nazaret porque sabemos que el enemigo anda como uno rugiendo buscando a quien de obrar señor en tu nombre Jesucristo yo tengo plan que tenga Satanás contra mí contra este ministerio contra la comunicación contra los que tengo en esta conferencia ahora en vivo contra el ministerio contra el ministerio si tiene algo en contra del equipo de liberación Cristo libera coordinadores, entrenadores estudiantes yo en tu nombre Jesús todos esos planes son destruidos ahora mismo en el nombre de Jesús son cancelados todos en el nombre tuyo Jesucristo todo cancelado destruir y cancelar también en el nombre de Jesús todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos todos los problemas de maldición que hay lanzado contra nosotros sea con muñecos, fotos, prende, vestir cualquier cosa pactos, entierros cualquier clase de brujero demoníaca orden de Satanás todas esas órdenes todos en el nombre de Jesús son destruidas en el nombre de Jesucristo destruidas en tu nombre Jesús destruidas destruidas así que todo demonio en el nombre de Jesús estamos dando vueltas por ahí yo te los atro se encadenó fuera aquí en el nombre de Jesús no tiene parte ni derecho no tiene derecho legal sobre nosotros así que son enviados todos para dentro abismo en el nombre de Jesús el trabajo de ustedes por lo cual fueron enviados se fueron enviados fue cancelado ya así que el nombre de Jesús salen de aquí de mi mente de mi cabeza o lo que sea estamos escondidos lo que sea y de mi familia de los que vienen estas conferencias en el nombre de Jesucristo salen todos para siempre los enviados todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús redes reyes y también mi Dios que ya personalizó un conversa Señor que te conozca a ti Señor incluso Señor si el enemigo está viendo esta conferencia mi Dios ponles amor a ellos Señor que tu amor se derrame sobre ellos mi Dios para que ellos se conviertan a ti Jesús te acepte como tu único Jesús salvador mi Dios en el nombre de Jesús Padre gracias redes reyes amén amén bueno mis hermanos gloria a Dios perdón el cuadro acá un segundo mis hermanos queridos tremendas cosas Dios está haciendo tremendas cosas y hermanos y esto es una gran bendición es una gran bendición porque el mundo está conociendo la verdad sobre lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Él hizo una obra completa en la cruz Él no solamente nos dio salvación de hecho somos salvos a través de Él y eso es lo principal salvación incluso aquí hablamos sobre salvación santidad santificación liberación sanación porque Jesús hizo algo completo en la cruz del Calvario y la gente está siendo liberada sanada gloria al Señor gloria al Señor bien mis hermanos hoy va a ser un programa interesante van a verte cosas que de pronto no han visto jamás o he escuchado en donde usted hace transformado va a ser transformado mis hermanos y y contagiado a que usted pertenezca a este gran ministerio que el Señor Jesucristo ha levantado porque de hecho ya Él ha creado también la escuela de liberación que pertenece lógicamente a este ministerio de Cristo libera así que hermanos créanme que es una gran bendición es una tremenda gran bendición déjenme acuerdos aquí un segundo aquí quiero compartir información aquí con otras personas más aquí mientras ustedes relájense porque incluso van a mandar palabra de oración que la palabra de oración que nosotros hacemos aquí es de liberación ustedes van a ser liberados por el poder del tesoro de Jesucristo a Él siempre la honra y la gloria mira hermanos siempre la honra y la gloria siempre a Él siempre la honra y gloria siempre a Él así que el título del mensaje como ustedes vieron es incluso habla sobre instrucciones déjenme colocarlo aquí si puedo colocarlo aquí el título aquí en la en el Facebook si ahí está pero debemos colocarlo aquí también porque hubo serie de acontecimientos que hicieron que no colocara eso no tuve el tiempo lo que primera vez este programa o segunda vez le recuerdo hablo sobre la palabra de Dios con base bíblica bíblica la Biblia de hecho todo lo que hablamos es bíblico luego de eso le muestro testimonios usted va a ver el video de liberación vamos a analizar un video de liberación que se hizo gloria de Dios por eso y de último llamando la palabra de liberación de oración liberación así que vamos con todo en el nube poderoso de Jesucristo entonces vamos rápido en simple ámbulo en en Mateo en Mateo 10 capítulo 10 saludo a usted mi hermano queridos tremendo 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 lo que Dios está haciendo tremendo mi hermano tremendo 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 mi hermano capítulo 10 de versículo 5 10 5 10 5 mis hermanos a estos 12 envió Jesús y se dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino id antes a la oveja perdida de la casa de Israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos limpiar leprosos resultan muertos echad fuera demonios de grasa recibisteis da desgracia y él continúo ahí no probáis de oro ni plata ni cobre ni cobre en vuestros cintos ni de alforja ok bien hermanos queridos esto está en la biblia esto está en la biblia por la biblia como nosotros sabemos la biblia es de revelación perdón aquí un segundo la biblia es de revelación por eso la importancia de nosotros estudiar la palabra de dios perdón un segundo aquí yo no lo quiero repito no estamos trabajando por facebook por youtube en este momento hay problemas con youtube desafortunadamente desafortunadamente así es pues vamos a ver cómo hacemos bien nuestro señor jesucristo aquí envía a los doce recuerden que el que envía es jesús nuestro señor y la importancia de nosotros también en saber o reconocer que hemos sido enviados aquí envió específicamente a doce ok a doce a los doce dice aquí un algo algo interesante que todos nosotros debemos tener muy en cuenta siempre cuando somos enviados o vamos a ser enviados es muy importante recibir que cuando vayamos vayamos a ir me repito seamos instruido seamos instruido mi hermano querido ¿por qué? porque vamos a hacer una misión vamos a hacer algo y debemos saber para qué por qué y cómo debemos hacerlo perdón aquí bien aquí así es aquí le va un pulmón aquí esto todos mis hermanos queridos no hay que volarse ese ese paso de las instrucciones de recibir uno por eso la importancia es no recibir conocimiento ok adquirir conocimiento el conocer e incluso dice la palabra conoceréis la verdad o sea para conocer la verdad debe va a recibir revelación debe estudiar algo y serás y conocer la verdad o lo libertará es importante mi hermano usted que esté en este ministerio bastante ministerio o en su mundo ministerial o incluso secular que sea lo que vaya a ser usted usted haya sido ya instruido no fue la excepción de nuestro señor Jesucristo incluso nuestro señor Jesucristo dice él dice él dice él yo no hago las cosas por el serismo yo hago lo que veo mi padre lo que lo que vamos para aquí para ofreciársela yo hago lo que mi padre me dice que haga ok Jesús ya vino con un plan pero él no solamente vino así hacia la a la como decimos nosotros a la a la forma así de aleatoria así que aleatoria que voy a ver cómo hago para salvar el mundo ok no 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 él recibió instrucciones del padre incluso la trinidad es así por eso la importancia de recibir incluso la importancia de uno recibir las instrucciones de 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 personas sabias ok bien las instrucciones el conocimiento te va a ti a facilitar escúcheme bien hermano te va a ti a usted a facilitar la labor por la cual usted ha sido enviado le es más fácil porque porque ya usted tiene ciertas enseñanzas que le indicaron cómo hacer el trabajo le dio en la persona dedicó tiempo a usted a hacer cómo hace el trabajo lo que pasó es un grito le dedicó tiempo a su discípulo luego ok y en ese tiempo que Jesús le dedicó a su discípulo lo estaba que era entrenando lo estaba dando instrucciones estaba dando el conocimiento para como es Jesucristo lo enviara y ellos superan qué hacer y cómo hacer incluso cuando Jesús se fuera que eso fue y ellos supieron lo que iban a hacer o no hacer pero eso es importancia de las instrucciones mi hermano el conocimiento antes de usted lanzarse a hacer cualquier labor ok más más sobre todo en la deliberación interesante que nosotros sobre esto aquí una de las cosas que él dice aquí y eso siempre lo que hemos dicho porque él siempre lo en este ministro hemos dicho porque es la base de lo que Jesús de lo una de las cosas que Jesús mandó hacer aquí la tierra es extender el reino de los cielos o sea el reino de los cielos aquí en la tierra dice y yendo en el 7 predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanate enfermos limpia leprosos resulta muerto echa fuera demonios de gracia recibisteis da de gracia iglesia en todas partes en el libro en los libros de los evangelios se habla de la obra que Jesús hizo sino a la obra que hizo Jesús de expulsar demonios es una obra importante y eso hay que hacerlo porque es importante que la persona salga libre expulse a los demonios que los está atormentando o acabando la iglesia bien pero el punto que creo que aquí ustedes es cerca de las instrucciones del conocimiento incluso en el en el 11 en el capítulo 11 que continuación del 10 o sea no dividieron pero también dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos se repite la palabra instrucciones de mi hermano se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos interesante que nuestro Señor Jesucristo no solamente estaba interesado en enseñar a aquí aquí algo importante que el Señor aquí le dio instrucciones a su discípulo más aquí dice aquí siguiente en el siguiente capítulo 11 dice se fue de allí a enseñar chao mi reina se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos a enseñar y a predicar como hay una diferencia mi hermano querido pero va unido suena como sinónimos y a enseñar y a predicar no es que hay una diferencia garrafal perdón el término garrafal no te lo entiendas no hay una diferencia grande pero si hay una diferencia de instruir bueno digamos que es sinónimo instruir enseñar incluso la palabra de Dios es para instruir enseñar corregir es sinónimo pero aquí hace la aclaración él hermano cuando usted es enviado usted debe ser instruido punto usted debe ser instruido aparte de la enseñanza usted debe ser debe adquirir conocimiento mi hermano nuestro Jesucristo le dedicó tres años a su discípulo prácticamente los discípulos estaban no prácticamente estaban siendo enseñados por Jesucristo estaban bueno y lógicamente en donde se enseña donde hay enseñanzas quiere ver que es como una escuela hablando un escuela Jesucristo no 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 que 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 Jesús no montó escuelas no sé qué tal ok pero olvídense el cuento de esa parte legalismo Jesucristo enseñó a su discípulo Jesucristo le estaba enseñando el profesor el maestro enseñándole a su discípulo mi hermano eso es característica de una escuela una escuela los discípulos recibió una enseñanza tremenda durante tres años se capacitaron junto al rey de reyes de Jesucristo recibió una enseñanza una escuela hermano que Jesús le enseñó a su discípulo mi hermano querido ahí eso es interesante mi hermano eso es interesante y incluso Pablo también le dice Pablo también le dice cuando le dice a Timoteo que que multiplicara lo que él le había enseñado a Timoteo que buscara personas que le enseñara a personas idóneas para que reciban la información de Pablo para que ellos hagan también lo mismo y multipliquen esa información con las otras personas más hermano es la importancia de recibir instrucciones conocimientos de algo lógicamente algo que Dios ha escogido para eso y esa información transmitirla a otras personas mi hermano querido esto es lo que está haciendo nuestro Jesucristo a través de este ministerio de liberación Cristo libera el ministerio Cristo libera nació y ahora se ha radimificado montando una escuela de liberación hermano querido que lo que ahora es la etapa de este ministerio y esa es una etapa uno de sus objetivos una estrategia para llegarle a todas personas a todos ministros a todos pastores todos seres humanos para que aprendan sobre liberación que es lo que lo que a la iglesia la iglesia hoy en día le hace falta no estamos usando el poder que ya está en ellos no estamos usándolo para liberar los colectivos para salvar los enfermos no estamos usando para extender el rey de los cielos porque el rey de los cielos también se extiende con el poder de él de hecho los discípulos fueron fueron instruidos durante tres años aún así Jesús le dijo hey cálmate y todavía vayan y todavía vayan todavía esperen que venga el poder de lo alto que venga el espíritu santo de Dios cuando vino el espíritu santo de Dios el poder ahora si ellos fueron hicieron las maravillas o Jesús hizo la maravilla a través de ellos a través del poder que está en el espíritu santo de Dios que usted y yo lo tenemos pero estaba ahí como si usted no estaba ahí usted sabía que está ahí pero sabía y no sabía porque digo no sabía porque no porque sabía que está el espíritu santo en nosotros porque sobre todo último tiempo le armaré mi carne mi espíritu sobre toda carne Jesús dijo y es cierto empezó desde que empezó desde que en la época de la petercostés arrancó de ahí y pero está en nosotros pero no estamos usando los hermanos no estamos usando los hermanos es como si no superamos no superan que estaba ahí no conociéramos que estaba ahí usted debe recibir instrucciones usted debe escapacitarse en liberación mis hermanos la buena noticia es esta de que este ministerio de liberación le da a usted las herramientas gratis para que usted se entrene se capacite recibe las instrucciones para que usted crea monte la escuela de liberación cripto libera en el lugar donde usted desee así sencillo es mi hermano la importancia creo que ustedes tengan muy en cuenta de esto bien en cuenta de esto la importancia de recibir instrucciones conocimiento de personas que han sido instruidas que han sido enseñadas y de tal manera cuando usted recibe esa información de esa persona sea efectiva y verídica porque esa persona que ha sido instruida que está enseñando a usted tiene ya la experiencia el conocimiento de el área que usted va a aprender en este caso particular en liberación es importante eso eso nuestro Jesús Jesucristo él les enseñó a sus discípulos cómo expulsar demonios él fue el profesor de ellos hablando acá en términos aquí el maestro de ellos fue el maestro de ellos pero lo que decía lo que les enseñaba a ellos era con base a lo que el maestro Jesucristo estaba realizando eso es importante mi hermano recibe una información la instrucción el conocimiento de aquella persona el cual tenga el conocimiento tanto teórico como práctico la experiencia cuando Jesús lo enviaba a ellos ellos ya iban y que hacían recibían la información de lo que Jesucristo les dijo les enseñó y también de lo que ellos vieron en Jesucristo cuando expulsaba los demonios hablando de liberación porque ellos estaban constantemente cuando Jesús hacía todos esos milagros de sanación y liberación Jesús duró tres años con ellos enseñándoles eso es lo que nosotros decimos aquí en Estados Unidos el coaching que en término español entrenador entrenador porque es más fácil usted hacer la labor que le mandan hacer cuando usted tiene a alguien al lado que le enseña y lo pone en práctica le enseña a usted hacer algo y lo va guiando paso a paso hasta que usted adquiere el conocimiento la práctica y luego esa persona se aparta pero ya usted tiene ese conocimiento donde usted va sigue haciendo el trabajo eso es muy importante eso mi hermano eso es muy importante en todas las áreas cuando digo en todas las áreas también en la área secular cuando yo monté tú sabes en todo que yo fui empresario cuando yo monté un negocio no voy a dar nombre cuando yo monté un negocio que tuve grande yo no sabía nada de ese negocio escuchen bien lo que voy a decir a ustedes que esto se aplica en todo yo no sabía nada de ese negocio tenía la experiencia empresarial pero yo ese negocio ese tipo de negocio no sabía absolutamente nada bueno yo puedo decirlo no voy a decir no yo tuve un supermercado un supermercado yo no sabía nada tenía la experiencia de negocio porque tuve otro tipo de negocio pero yo ese negocio no sabía nada pero que hice yo hay que hay que hay que hay que pensar empresarialmente es en mi mente yo busqué contraté porque incluso mis amigos tampoco sabían de eso pero como yo quería entrar en ese mercado en ese mundo y lo desconocía yo contraté a una persona que estaba metido en eso que conocía eso tenía los conocimientos tenía las relaciones tenía los contactos de proveedores tenía contacto todas las cosas todo 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 sabía todo ese cuento que pedí que no pedí todo esa persona que yo que la jale la contraté y la puse al lado mío esa persona tiene el conocimiento tiene la experiencia yo no como he dicho por ahí que dicen por ahí que es un término colombiano dice zapatero a tu zapato cada uno tiene su su conocimiento como dicen por ahí no es tan importante tener conocimiento sino saber quién tiene el conocimiento para que usted ese conocimiento a usted lo contrate y lo tenga al lado de usted y ponga a trabajar para usted y eso es sabio sabiduría ok entonces esa persona la puso al lado mío para hacer eso de hecho esa persona al lado ahí hace contacto todas las cosas y yo viendo 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 yo recibiendo la información ahí cuando si ya durante equi tiempo ya yo aprendí estaba todo montado y yo aprendí ese conocimiento esa persona si fue ahora si ya ya acabó su función porque ya me enseñó ya le pagué por toda esa información ya no tuve necesidad de esa persona más aún así tampoco la perdí contacto con esa persona sin contacto pero ya yo tenía el conocimiento igual nuestro Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos durante tres años les enseñó todo de dos instrucciones toda práctica y luego los envió ahora si vayan y ya los discípulos fueron aún así Jesús lo dejó solo Jesús le envió al Espíritu Santo de Dios igual nosotros en este ministerio escúcheme bien usted mi hermano querido en este ministerio y en todo usted va a aplicar esto lo que usted no aprende lo que usted no sepa usted busque alguien que sepa entonces en este ministerio en particular usted usted tiene todas las herramientas tiene todas las a hacer es más si usted no lo hace es porque usted está es porque usted no tiene revelación no tiene la revelación sencillamente no tiene la revelación mi hermano si usted no hace lo que nosotros estamos diciendo que haga monte la escuela de liberación capagista de liberación aquí tiene el curso aquí tiene el entrenamiento aquí tiene todo aquí incluso lo apoyamos no solamente que le entregamos toda la información le entregamos los 11 niveles le entregamos toda la escuela sino que le decimos mira tienes esta opción usted puede hacer eso aquí tiene todo y puede hacerlo y debe hacerlo pero si quiere también le colocamos o sea línea directa conmigo conmigo que tengo experiencia en esta área o le colocamos a usted tenemos ya ahora tenemos muchos entrenadores tenemos mucha gente que hace liberación gente experimentada que está en este ministerio le colocamos una persona al lado de usted para que usted lo ayude a usted a hacer liberación monte a la escuela de liberación enseña liberación a otra gente le damos a usted todo todo masticadito mi hermano así que no hay excusa porque esto es gratis de regalo de parte de dios que le damos a usted de gracia recibimos en modo de gracia todo esto entonces la importancia de las instrucciones la importancia del conocimiento la importancia de un coaching la importancia de tener una persona al lado de usted o que al lado mío que nos va guiando paso a paso a hacer las cosas hasta que usted coja toda la práctica y luego usted solo haga lo mismo y luego usted en agradecimiento ojo en agradecimiento usted y de gracia porque no lo cobramos usted por un peso por eso no lo cobramos usted un dólar por eso que el coste es alto créame que el coste incluso ahora mismo el costo que tengo aquí aquí ahora mismo aquí en esto haciendo aquí yo es alto el internet que tengo es alto internet costoso la luz me sale costosa todo eso son costos costos dinero que usted no está pagándolo ok entonces usted reciba toda esa información ahí tiene todo para que usted haga eso mi hermano querido haga todo eso aprenda usted sobre liberación repito si usted no está haciendo mi hermano es porque le falta revelación le falta revelación ¿por qué le falta revelación mi hermano? porque cuando usted descubre esto le da revelación esa revelación a usted esa visión a usted lo impulsa a hacer aún más hasta lo que está haciendo yo aquí lo impulsa a hacer más hacer hacer publicidad hacer canal de youtube y no sé qué vamos a la escuela vamos a hablar por pastores incluso todas esas herramientas están ahí en la página de internet en la página de internet tenemos unos afiches que usted puede bajar lo imprimido tenemos carta para pastores ahí está la carta hecha toda carta hecha la imprime y la entrega a pastores ahí tenemos todo tenemos la escuela liberación ahí están los 11 niveles ahí ahí están los 50 ahí están 50 conferencias incluso ahí también le colocamos a usted un programita para que usted baje esas esas conferencias a su computadora a la memoria le da todo 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 está masticado todo está fácil para que usted haga la labor esta y aparte de eso le brindamos que me pueden marcar aquí whatsapp me marcan enseguida hacen liberación y el demonio se quiere o pregunta me llaman y ahí estamos enseguida en la página tenemos sedes hay muchas sedes ahí están los páginas ahí están los teléfonos le llama a la persona mira tengo este problema y va tiene una persona al lado que usted lo va a ayudar paso a paso hasta que usted aprenda bien bien liberación y haga todo mi hermano así que no hay una clase de excusa es importante es importante usted recibir entrenamiento es importante recibir instrucciones que es el programa el nombre de este programa es importante esto porque usted le va a hacer le repito y se lo ha dicho varias veces ya a usted le va a ser más fácil le va a ser más fácil adquirir o sea lograr el objetivo por el cual usted fue enviado de hacer liberación o cualquier área o cualquier cosa singular cuando usted recibe las instrucciones y usted responde al lado alguien para que lo haga cuando yo fui agente de real esté aquí en Estados Unidos agente de real esté 20 casas y long offices o sea yo prestaba yo consiga el dinero la gente cuando usted quiere una casa entonces yo te consiga la casa tengan licencia para sacar para buscar casa en este estado en Estados Unidos y luego tiene que buscar entonces alguien entonces yo también saqué la licencia para buscar el dinero o sea manejar con banco para buscar el dinero para la casa que va a comprar o sea ya sea todo el paquete decía yo escúcheme bien pero yo eso yo no lo yo eso no fue que yo me acosté me levanté con eso y ya sé y ya sé buscar casa hacer esto no olvídate del cuento yo recibí conocimiento yo me eduqué yo hice me instruí en eso y aparte de eso porque yo quería yo siempre dio más punto en mi ser de que siempre hacerlo siempre la cosa que sea bien 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 yo aparte de eso yo le pagué aquí los coches los instructores yo le pagué a una persona solamente a mí me daba el curso solamente a mí al lado mío me enseñó cosas estrategias de real estate de ser de de préstamo de casa estrategias que realmente la gente no sabía pero yo pagué yo pagué o si me costó dinero eso toda la persona al lado mío al lado mío y me sirvió bastante eso yo recibí instrucciones conocimiento tener usted alguien al lado de apoyo eso es fundamental todo mi hermano eso cuesta aquí en Estados Unidos aquí no te pongo para ustedes se lo damos gratis gratis por amor a Cristo por amor de Cristo ha puesto el amor o sea es el amor de Cristo es atraer nosotros hacia usted es el amor de Cristo yo no tiene preguntaba me decía yo mirarán como las doce y pico de la noche quizás me tengo que levantar me tengo que levantar seis y pico para para el programa por el programa eran dos y pico aquí yo y yo estaba aquí trabajando yo decía wow definitivamente eres tú Jesucristo trabajando a través de mí porque yo estaba descansando durmiendo y cansado pero no estoy cansado es el Señor trabajando de uno es que Él dice Él dice Él mira déjame usar tus manos déjame usar tu boca tu cuerpo para que yo para yo hacer la labor es el que lo hace mi hermano por eso yo decía Señor wow eres tú haciendo esto porque yo a estas alturas porque estoy acostado durmiendo otra cosa cansado y aquí estoy trabajando es Él 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 a nosotros no nos envió vacíos Él 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 se fue pero no me dio al Espíritu Santo de Dios que Él es el mismo Él es el mismo Jesús porque esa es la Trinidad la Trinidad es perfecta no hay celos entre ellos Él haciendo la labor también nosotros mi hermano querido así que yo los animo los insto los insto usted sigue entrenándose usted láncese hágalo porque déjeme usted decirle algo muy en serio y muy delicado y peligroso para usted si usted hoy ha visto el programa por primera vez segunda vez o ya sabe de nosotros muchas veces ya sabe de liberación pero usted no ha hecho nada o no está haciendo nada hermano eso para usted es peligroso y segundo usted ha perdido el tiempo porque un conocimiento una instrucción es algo en donde no se ponga en práctica lo que usted ha aprendido es como si usted no de nada sirve es como si usted no hubiera hecho el curso como si usted no hubiera estudiado con nosotros así de sencillo es ha perdido el tiempo entonces no hay ninguna diferencia tienen que hacerlo y todos vamos a rendir cuenta ante nuestros hombres de Jesucristo todos vamos a rendir cuenta ante nuestros hombres de Jesucristo y déjeme decirle a usted algo mi hermano y téngame en cuenta Dios a usted quiere usarlo para que él o tiene que darle el tiempo de él el tiempo a él la gente dice si ahora usan a mí pero es que no pero pero si pero si su hermano hace cosas y no hacen déjeme decirle algo mi hermano él solo quiere usar es tu tiempo tus manos tu boca para que él él pueda a través de usted hacer el trabajo o sea que el trabajo el trabajo no lo hace usted ni yo lo hace él trabajando a través de nosotros así como trabajó con el cuerpo de Cristo Cristo trabajó un cuerpo humano él trabajó a través del cuerpo humano necesita un cuerpo para poder él manifestarse aquí en la tierra para él su gloria para mostrar su vida el reino de los cielos no solo dio a los ángeles a nosotros no solo dio como en todo porque los ángeles nos dio orden a su iglesia a nosotros para que él usando el Espíritu de Dios él se pueda glorificar hacia las costas y hablando de eso mi hermano querido voy a presentar a usted un video pequeño me gustó este video no lo hice yo pero me gustó y este me ha servido bastante bastante es en inglés pero tiene textualmente tiene parte tiene dicen también en español ustedes van leyendo lean ahí hermanos lean lo que hay diciendo este mensaje tremendo es tremendo es tremendo menos tremendo así que por favor lo invito que lo vean es cortico 10 minutos pero es muy importante para que sepan usted para que sepan usted el llamado que tiene usted la función que tiene usted el propósito que tiene usted aquí en la tierra ok mi hermano así que escuchen a usted muy bien escúchenlo bien que sea a rebel whether you want to acknowledge it or not i'll tell you straight up you are a rebel against the living god this is your natural disposition why because you are born in sin we are in a prison cell and it takes the awakening and the grace of god you call it the provenient grace of god to awaken us to the fact that we are lost and we can't get out we're headed towards destruction fast the enemy because of our rebellion against god has legal rights to harm and harass our life there you are behind the prison cell help i need out you can't get out those prison bars are stronger than any adamant there is no way you can cut them because they're stronger than diamond it is impenetrable you cannot escape you're doomed because when the enemy comes in in the very end he's going to finish you off because he has legal right to do it and he's going to relish every minute of it in strolls your intercessor your mighty man and he stands between you and that accuser and he takes the hit that was rightfully yours he takes the blow that was intended for you that is an extraordinary reality that he was turned to a pulp and he actually died god died for you over your prison cell it has always said condemned separated eternally from god guilty and then suddenly it switches when you realize what jesus christ has done it says justified it says forgiven redeemed here's the problem most of us have stopped with the good news right there the blood of jesus christ has been shed and he was killed i want you to know that is unbelievable news but we are still in a prison cell and so we're praising god from within a prison cell going thank you for forgiving me thank you for changing the sign on the outside of the prison and god's word says could you check the door to the prison cell because my blood was shed for more than just forgiveness forgiveness was the avenue through which he could make the escape for us he isn't just interested in dealing with the consequences of the penalty of sin he's also dealt with the problem of sin test the door it's unlocked the door to the prison cell is unlocked walk out smell the open air of freedom and liberty in the life of jesus christ when you get outside the prison cell there's like this chariot that's waiting emissaries from the king and they say the king beckons you into his presence you know how bizarre this is when you realize that you were a rebel that you were undeserving completely the living god has literally given up his life for you and now he has set you free and now the very king is beckoning you into his presence it's like are you sure you have the right guy here i'm a rebel i stood against my god i spat in his face how how could he want me he came back and she'll get in the chariot and as you're pulling into the kingdom you're looking for where they might drop you off you're looking for that poor district saying where are you taking me well into the very near presence of the king he wants you to live right where he lives not just the penalty not just the problem but an invitation into his very near presence but as you're coming in the emissary is saying he wants to adopt you as his child me as child we are brought in and invited near to share his heart you come into his presence totally broken before the reality of what he has done for you i don't deserve this why have you done this for me i love you i have a commission for you for me you want to have me work for you i want you to work for me i want you to represent me absolutely anything i can do for you just tell me i need you to go back to that prison cell that i took you out of because there's a whole bunch more that need to know about me and my love and my truth will you go for me in a heartbeat i would i would gladly serve you any way you want any way you ask i need to forewarn you i'm gonna send you out and you'll be as sheep among wolves they'll kill you they'll destroy you they'll hate you they'll persecute you they will do whatever they can to harm you i'm in i'll do it god i don't care you shed your blood for me i would gladly shed my blood for you take my body take my blood spend it any way you want i belong to you in covenant take me lord jesus send me the commission not just the penalty not just the problem not just the invitation to his very near presence not just the adoption as a son and a daughter of the king of kings but we are commissioned to represent him and i want you to realize that it's a privilege beyond all other privileges to bear the very name the very image the very reputation of god almighty and he says i ask you to go go and make disciples of all men go and be unashamed of my gospel and preach it go rescue the lost in the power of my name for is not the lamb that was slain worthy to receive the reward of his suffering i'll go and as you're beginning to head out with his blessing he says hold it wait there's one more thing not just the penalty not just the problem not just the invitation to his very near presence not just the adoptions the son or daughter of the king and not just the commission this is the capstone if you think that is all good you could wrap that all up into one ball and it still falls short of the final one because this final one is so condescending on the part of our king it is so bewildering it is so extraordinary so amazing and this is the truth that turns the world upside down before you go what i'm sending you out to do is impossible i know and if you do it in your own strength you'll fail i don't care i'm willing to do whatever you ask of me and if you want me to go in there and just die i'm willing i'm sending you out to be a victor my children will not lose would you give me your body and i will come in and make it my home and i will take those hands of yours and make them my hands i will take those feet of yours and make them my feet i will take that mouth of yours and it will speak my words i will take those eyes of yours and they can now see what i need you to be seen in this world and i will take your heart of stone and make it a heart of flesh so that it will beat with my burdens and you will care for the very things that i care about and your prayers will become my prayers and your life and your attitude and your behavior every minute of every day will be the very behavior of god will you allow me to overtake your life because then we go into this world as little lambs with the faces of lions because the living god almighty the consuming almighty sovereign god dwells within his children and as we stand in the wolf pack surrounds us we stand in the authority in the name of jesus and we will not back down because we do not head off to war to lose we head off to war to win our god marks all the powers of earth and hell through fluffy little lambs because his lambs beat the wolf packs that's the gospel the gospel trounces upon all the powers of earth and hell and demonstrates to the universe the manifold wisdom of god that he is in control and even though we look weak and even though physically and naturally we are weak spiritually greater is he that is in us than he that is in this world that is good news and it is a lot better than what's being dealt out today in the church we need to rise up proclaim the gospel and say i'm unashamed of it dear lord jesus take what is rightfully yours don't just send us send us with yourself firmly planted within our souls we cannot do your work we cannot bring you glory even though we're willing to do it without you please if you want to come with us why in the world would we ever try on our own you don't have to go on your own you don't have to pull off the impossible on your own you don't have to fail any longer your god is ready to do it in and through you you can't do it you can't muster up the discipline you can't muster up the intellect you can't muster up the strength you can't muster up the perseverance and the fortitude he can't you can't love the lost you can't love those that spit upon your face he can't don't pray that god would teach you how to love like he loves pray that he would fill you with himself and he would love in and through you don't pray that he would teach you to have joy pray that the living god full of joy would enter into you don't pray that he would teach you how to be peaceful ask for the god of peace the prince of peace to infill you because if you try and imitate your own strength you will be a miserable replica but if you allow the impartation of jesus christ to overtake you suddenly it all works because it's him imitating himself and he's very good at being and god so so ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Lo que hizo Jesucristo y lo que Él quiere que nosotros hagamos o seamos. Hermanos, a mí esto me impulsa, créanme que es así, muchos de ustedes saben que es así. Y el Señor me puso una responsabilidad con este ministerio. Él fue el que me escogió, ¿ok? Este ministerio. Yo no lo pedí, Él me escogió y me capacitó y me hizo todo esto acá. Y me dio otra tremenda responsabilidad. Ahora, yo puedo decir, bueno, ya tragué los videos, liberación, todas las cosas ahí. Te hago liberación y ya me he quedado quieto ahí. Pero, viendo lo que Jesús hizo por nosotros, que Él dio lo máximo, Él dio todo. Todo. No solamente enseñó a estos demonios, sino que Él se puso en lugar de usted y de mí, de la humanidad. Y lo desfiguraron totalmente, lo golpearon, sino que todo a Jesús y murió. Salió todo, todo. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos, lo mismo. Y yo, el interés mío y nuestro, incluso el equipo de liberación, Cristo Libera, del consejo, de coordinadores, de entrenadores y todo, no es, no hay nada. O sea, no hay nada que nos, no hay ningún interés, ni económico, ni nada. Sino, es del amor de Dios, ya, que nos puso a nosotros a hacer esta labor, ya. Esta labor. Y nosotros, y ustedes siempre han visto, de que siempre estoy ustedes animando, estoy empujando, 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 animando, animando, a que hagan, 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 hagan. Sigan, hagan, estudien, practiquen, haga liberación, vayan a escuelas, aprendan a escuelas, den conferencias, espiela, vamos, que pasa Muay Thai, que pasa, vamos, y avalander. Impulsando, 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 autococionando, motivando. porque ahora ven hay dinámicos que no lo hago por eso es parte de Dios que está detrás de mí empujando todo esto y todo por amor eso no hay nada ¿qué pira Roger? yo morí en este mundo yo sé que en este mundo no soy estoy en este mundo para que el Jesucristo pueda a través de mí hacer a la obra a la bordea eso antes de dedicarme mi tiempo el tiempo ¿qué es el tiempo? y de hecho hablando del tiempo yo he dejado tantas cosas a un lado por decirlo más esto pero por amor hermano porque hay mucha gente porque lo que hizo Jesús dio más como dice el hombre ahí no solamente el pleno de pecado no es todo es la vía el perdón de pecado es la vía para la libertad es la vía para la libertad como él mostraba en la imagen del hombre que estaba ahí estaba ahí enrejado todavía estaba hablando a Dios porque el pecado había sido perdonado pero todavía siga preso gracias por no haber pecado todo contento hablando a Dios pero todavía siga preso tiene que ir tiene que ir empujar la puerta y salir o sea salir salir o sea lo que hace ya amarrado y los están presos pues los demonios ahí todos están ahí pero nosotros no podemos estar agarrados amarrados ya de demonios entonces demonios tienen que huir de nosotros hay que echarlos en el nombre de Jesucristo y luego cuando en el comercial que el hombre sale y después Jesús dice no creo que trabaje para mí y si yo voy claro dice no espera un momentico déjame usarte a ti déjame yo hacerlo a través de ti eso es lo que y esa es la realidad para poderlo usar porque uno uno no puede uno no puede él sí puede uno puede hacerlo él sí yo no tengo amor pero él dice dame amor señor no no pero el amor de él a través de nosotros lléreme de tu amor para que haga las cosas él lo hace él lo hace y hay que hacerlo así que hermano mi responsabilidad de todos ustedes es entregar esta información a ustedes ustedes verán que hacen esta información mi interés es apoyarlos a ustedes animarlos a ustedes a hacer pero yo cargarlos a ustedes cargarlos obligarlos quisiera pero no puedo lo siento hermano o hermana no te puedo cargar no te puedo cargar tampoco te puedo obligar no te puedo obligar lo siento no puedo ninguno estamos en este ministerio podemos cargarlos a ustedes ni obligarlos no entonces vamos hasta un cierto punto ya es decir si se queda con lo que quedó ahí con lo que tiene ahí se queda ahí o avanza pero gracias a Dios que hay mucha gente y gracias a nosotros que se ha levantado que mucha gente han creído este ministerio dio la revelación y han hecho grandes cosas le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo mi hermano gloria y ustedes van a ver ahora eso mi hermano van a ver eso y eso nos alienta que no hemos perdido el tiempo no hemos perdido el tiempo se está conciendo el objetivo el Señor está conciendo es que lo que el Señor empieza hermano escuela de liberación por todas partes mis hermanos lo han mostrado ustedes aquí ustedes saben pero vamos a mostrar aquí rapidez aquí y esto se ha levantado por tu parte aquí Argentina tremendo Argentina Venezuela pastores haciendo curso de liberación enredamiento hermanos estoy por todo lado en práctica lo he enseñado aquí en el ministerio esto es grandioso 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 y todos ustedes pueden hacerlo todos ustedes pueden hacer lo mismo todos pueden así ese es nuestro interés que hagan lo mismo ustedes ahí están en en Argentina la escuela de liberación argentina en Buenos Aires y ya van para la segunda escuela mostrales aquí varias imágenes que el hermano envió el patrón Miguel Legando todo lo que están ahí son pastores mi hermano pastores y como usted escucha para Argentina la palabra me dice 10 más millón 10 Valentina la palabra me dice ofrenda y yo la palabra me dice bendecir ese es en otro sector de Argentina la palabra dice honrar a los que te honran así estamos en todas partes hermano en el mundo de Noruega ya empezaron a estudiar nosotros tenemos el mandato de honrarla aunque ella no lo necesita aquí en Venezuela también ahora todo lo que estoy diciendo a ustedes es aparte del entrenamiento que nosotros estamos haciendo por whatsapp que actualmente hay como 1500 personas haciendo el curso de liberación que en este mes al principio del mes van a terminar el curso aparte de la cantidad de personas haciendo la liberación estas son cosas extras la escuela de liberación en Venezuela presencial va a ser esa escuela en varios estados de Venezuela en varios estados de Venezuela y la idea es esa que en todos los estados de Venezuela y en el mundo entero ya son escuelas allá ok son escuelas de varias partes no conozco no conozco mucho en la Venezuela no puedo decir los estados pero en todos los estados allá Dios levantó un hombre grande ya grande en sabiduría Dios le sabría un hombre grande a un hombre al pastor Julio Julio Escobar para que maneje allá lo que es Venezuela esa es Venezuela perdón Venezuela y así estamos en todas partes dándole Colombia también México no tengo una foto en México pero en México también van a escuchar ahora voy a presentar a ustedes ahí testimonio del pastor escuchen este testimonio del pastor aquí me han escuchado muchas cosas hoy ok muchas cosas hoy muchas cosas hoy escuchen este testimonio del pastor Miguel Languilzamo es que tú estás levantando o sea ahora estamos en la etapa del señor de escoger lo que es pastores ok pastores pastores escuchen escuchen testimonio del pastor ok escuchen sus testimonios mi hermano escuchen es usted esto con claro con que final para motivarlos para conocer el poder de Dios el reino de Dios y ustedes vean que el reino se está extendiendo con poder y motivarlos a ustedes a que si se puede si pueden hacer lo mismo ese es el objetivo mi hermano escúchenme en este por favor hola buenas noches como como le va pastor roger Dios le bendiga y Dios bendiga a todos los pastores del ministerio Cristo Rivera soy el pastor Miguel Ángel de Guizamón soy de aquí de Argentina Buenos Aires estoy trabajando en la ciudad de Aedo soy pastor ya por más de 20 años soy ministro ordenado de la unión de las asambleas de Dios y además de eso soy maestro o profesor de los bíblicos ya por más de 15 años también sirviendo en esta área formando líderes obreros a nivel institucional de la unión de las asambleas de Dios así que Dios realmente nos ha bendecido con toda esta tarea pastoral de enseñanza y realmente quería contarles un poquito mi testimonio de cómo llegué a Cristo Rivera por mi formación teológica hay algunas cosas que definitivamente yo no aceptaba como tales y entonces eso obviamente me privaba de ver algunas cosas que Dios quería mostrarles así que bueno el año pasado llegó un video a mis manos de Cristo Rivera y comencé a partir de eso a estudiarlo a estudiarlo antes de todo eso yo había estado pasando por una situación de no sé como podría decirlo como un bajo ministerial no porque no tuviera la oportunidad de ver la mano de Dios obrando sino como que yo sentía que había algo más que faltaba algo más y que yo no lo estaba pudiendo ver no lo estaba pudiendo vivir por eso que me dispuse un poco al trato de Dios y Dios me habló a través de su palabra y él me dijo que yo había aceptado y asumido verdades como absolutas cuando en realidad no eran tan así sino que eran posiciones teológicas que de alguna manera yo tenía que rever y él dijo entonces que iba a romper algunos paradigmas o algunas cuestiones que yo entendía como absolutas pero que iba a poner nuevos paradigmas en el ministerio así que este desencanto ministerial me llevó a una búsqueda más profunda y si bien es cierto que Dios me ha bendecido porque he tenido la oportunidad de trabajar en ministerios importantes de evangelización como el ministerio de Luis Palau como coordinador aquí en Buenos Aires como el ministerio de Carlos Anacondia un ministerio reconocido internacionalmente he trabajado a su lado por varias campañas he tenido el privilegio de estar cerca de él y de trabajar en una manera ardua en el ministerio de la liberación con Carlos Anacondia y también hace unos años atrás hasta con Billy Graham pude trabajar bueno algunas bendiciones que el señor me ha dado y las tomo como tal he visto milagros en mi vida he visto milagros en mi familia he visto la mano de Dios sobrando de todas formas es decir que yo en ese sentido no tengo nada que que decir es decir conozco y reconozco el poder de Dios pero a mí me afectaba y me preocupaba ver la la falta de fluidez en la manifestación del poder de Dios si se puede decir por eso era mi búsqueda yo entendía de que había algo más que yo me estaba perdiendo después de haber estudiado un tiempo estos videos de ministerio Cristo libera y de haber certificado con la palabra de Dios que las cosas iban por un rumbo guiado dirigido por Dios y después de tener la oportunidad de conocer al pastor Roger ver su simpleza su sencillez su humildad su generosidad obviamente que que sellaron un poco mi confianza en el ministerio y a partir de eso comenzamos a a prepararnos a estudiar yo comencé a a prepararme en todo esto que tiene que ver con la liberación y la guerra espiritual desde lo que desde esta verdad que recibió el pastor Roger y abrazamos esa verdad pero no solamente la abrazamos sino que la comenzamos a compartir y comenzamos a ver la manifestación gloriosa del poder de Dios y ahora sí ya no a cuenta gotas sino con una fuerte fluidez es decir es decir que que lo que cuenta el libro de los hechos y lo que cuentan los evangelios acerca de lo que sucedía con los enfermos con los endemoniados donde Jesús estaba donde los apóstoles estaban comenzó a hacerse realidad también en mi vida y comencé a verlo primeramente en mí en mi esposa en mi matrimonio en mi familia comenzamos a experimentar la libertad una tremenda libertad de parte de Dios comenzamos a ver la fluidez del poder de Dios hemos visto milagros en este tiempo de parte de Dios en nuestra casa después lo comenzamos a compartir con el liderazgo y muchos de ellos ya estudiaron también en el misterio Cristo libera y después comencé a compartir esta verdad con los pastores tengo la dicha y la gracia de conocer mucha gente debido a mi trayectoria y eso en alguna manera nos dio la oportunidad de comenzar a soñar algo y bueno fue así que abrimos dado que yo trabajo en la enseñanza yo entendía que teníamos que enseñarlo teníamos que enseñarlo porque en alguna manera esto es una verdad que tenía que ser transmitido que no podíamos guardarnosla y quedarnosla a nosotros para simplemente para beneficio ministerial y que nuestro ministerio creciera más sino que esto había que compartir y así fue como abrimos la primera escuela de liberación de Cristo libera a nivel presencial y ya más de 100 personas y con la posibilidad de abrir otra escuela más bueno nos comenzó a certificar el hecho de que Dios verdaderamente está detrás de todo esto así que lo que nosotros comenzamos a experimentar también lo comenzaron a experimentar otros pastores otros ministerios y comenzaron a ver lo que nosotros ya veníamos viendo y la gratitud inmensa de los pastores amigos porque hemos estado también como iglesia compitiendo con otros ministerios y la verdad que todo eso también a mí me desalentaba yo trabajo hace muchos años por la unidad de la pastoral aquí en Argentina soy parte de un consejo pastoral y trabajo a nivel provincial en la unidad y yo veía esa competencia y el querer tener más y el querer bueno el reino no consiste en eso el reino no consiste en la multiplicación y si queremos que el reino se multiplique pues los otros tienen que hacer lo mismo que nosotros si Dios nos da una revelación la tenemos que compartir así que comenzamos a compartir y comenzamos a ver tremendas cosas de los pastores y hoy los pastores que están sumados a la escuela de liberación ya varios pastores líderes ministros tremendo bueno la voz se dañó un poco la imagen pero vamos a decirlo ahora un poquito lo que el pastor dice están hablando ustedes escuchándola de un pastor profesor maestro la palabra teológico y todo ahí en Argentina muy reconocido en Argentina como Dios da revelación es que es el Señor es que esta obra es de Él es de Él liberación la verdad que a mí me ha sorprendido gratamente y esto obviamente que me ha llevado a a querer más a querer más pero no en una ambición personal sino en una ambición de reyes de reyes a lo que tenga lo comparto lo doy pero muchos me doy cuenta que muchos todavía se niegan a esta verdad no lo hagan no lo hagan estudie vea analice todo lo que quiero porque lo único que va a encontrar aquí es una verdad la espaldada la espaldada la espaldada la espaldada la espaldada y a partir de eso que lo puedo asegurar que su ministerio va a cambiar su ministerio va a cambiar y usted va a ver la gloria de Dios así que lo animo amado pastor sea del lugar que sea usted va a ver la gloria de Dios unese trabajo y sirva al reino de lo que este ministerio está compartiendo lo hace de una manera desinteresante así es así es que Dios le bendiga que Dios siga usando el ministerio Cristo libera nos siga usando a nosotros vasos de barro así es y que la excelencia del poder de Dios que está en nosotros se siga manifestando así es que Dios les bendiga un saludo para todos y aquí están sus alumnos están sus alumnos repito son 100 pastores allá en Buenos Aires y y ya va a abrir la otra escuela esa es una escuela ahora va a abrir la otra escuela de liberación tremendo y así eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere ahora te van a escuchar van a ver incluso una liberación que él hizo para que vean ustedes o sea que experiencia ya le puede ya él como dice ya él puede enseñar a otros él se entrenó se instruyó con nuestra liberación él se le hizo liberación él hace liberación todo ahora comparte eso a pastores para que los pastores hagan lo mismo él ahora es un buen instructor entiende que el coaching usted le dice lo que es el instructor el coaching en inglés que tienen usted al lado que los ayuda los ayuda ese es el objetivo mi hermano ahora te van a ser ya liberación el hombre hace liberación van a ir liberación igual que nosotros en el nombre de Jesús te ordeno perdón ahí para que ustedes vean vean todo ahí te ordeno que responda ahora dime cuál es tu nombre todo de más alto rango todas las cosas ahí tú eres el de más alto rango siguiendo los pasos tú eres el jefe ¿sí o no? bueno yo quiero hablar con el jefe así que hazte para atrás que venga el jefe jefe sal deja de esconderte detrás de tus súbitos y ven y postrate delante del trono siguiendo los pasos además más alto rango ¿cuál es tu nombre? ¿dilo? ¿cuál es tu nombre? ¿de enfermedad? ¿tú eres el jefe? ¿de enfermedad tú eres el jefe? ¿sí o no? ¿sí o no? ahí está el mismo preguntando ¿sí o no? sigámoslo aquí abuso ¿tú eres el jefe ahí? ¿abuso? ¿tú eres el jefe ahí? ¿tus hijos? ¿en quién? ¿en quién no has puesto de nuevo? ¿sus hijas? ¿las dos? haciendo la liberación completa esta liberación esta liberación fue buena ustedes pueden verla ahí tú sabes que esta mujer era pecadora pero ya no es pecadora porque Cristo pagó por su pecado la redimió de su pecado tú sabes bien esto es la palabra de Dios así es así que en el nombre de Jesús vas a tomar todas tus cosas todas todas sacas a todos tus demonios sacas a todas tus enfermedades vamos a ver y brillar ya eso es lo bueno este ministerio ahora bien importante esto es mi iglesia la forma que Dios está usando este ministerio y la forma de liberación es sin gritería sin tanto espectáculo que no Dios tiene Dios tiene multiforme Dios puede liberar que sea como y usar el ministro como desea porque él es Dios ¿me entiende? yo no critico a ningún ministro que haga eso que así Dios me libre eso que incluso lo bendigo a todos pero particularmente este ministerio se ve claramente que el poder está en la palabra el poder lo tiene ese Jesucristo porque él no dice gritar esas cosas y el demonio totalmente obedece obedece para honrar y gloria de él van a ver ustedes otra liberación de esta liberación me gustó también de la escórtica me gustó porque supo manejar esta otra miren esto no ahí está tú no vas a hacer absolutamente nada ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? tú ahí está no en el nombre de Jesús yo leo suelta su garganta su pez vamos suelta su garganta su pez se acabó angustia angustia está ahí demonio suelta no le hagas daño ni mona ¿estamos? demonio lo que hace es un hombre con el nombre de Jesús esta es una isca de Dios esta es una isca de Dios esta es una isca de Dios acá se acabó el hombre esto la va a ser para la planta de Jesús esta liberación que él hizo también me gustó y esto es toda prueba de que el hombre bueno se destruyó el hombre hizo los 11 niveles vio todos los videos hizo la tarea todo bien 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 y ahí está la prueba porque esta liberación veo que según veo el escenario no fue en un lugar tranquilo o sea que digamos no fue de uno a uno sino como que ya estaba como en la iglesia y el demonio como que se empezó a manifestar en una forma ya así en la forma que ustedes vieron ahora pero él lo supo manejar y le dio instrucciones al demonio de una forma tranquila en autoridad y el demonio se sometió o sea o sea una situación que estaba alta la bajó y esa es la idea bajarla o que o sea el demonio uno ve acá cálmate el número de Jesús uno trata de bajarlo para dentro del control o que eso es lo que hizo él me gustó esa liberación ya todo bajito en el nombre de Jesús así que no le haces ningún daño ningún daño te lo prohíbo en el nombre de Jesús te lo prohíbo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y siempre recuerden siempre hermanos buscar siempre al demonio más alto rango al líder siempre pero que consigue uno ese ya es más fácil lo otro más fácil eso palabra palabra por lo tanto no tenés ningún derecho a hacer daño así es estamos de acuerdo listo se acabó suelta su mente suelta su pecho suelta su cerebro y me atiendes a lo que te voy a preguntar ¿cuál es tu nombre? demonio ¿cuál es tu nombre? al alto rango ya ves angustia angustia ¿estás ahí? ¿muerte? ¿muerte es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? destrucción destrucción vamos destrucción ¿estás ahí? ¿tienes otros demonios ahí? no ¿estás solo ahí? ¿lo puedes sustentar delante del trono de Jehová? no claro entonces él identificó al demonio más alto rango le pido el nombre ahora bien yo te le digo cuando uno identifica al demonio más alto rango como el demonio más alto rango ya no iniciar a pedirle el nombre ¿ok? pero no puede pedirle no peca a nadie no puede hacerle no puede hacerlo pero yo ahora yo lo último no lo pido porque ya identifique y ya con eso pido trabajar el demonio más alto rango pido trabajarlo ¿ok? pero está bien ¿quiénes están ahí contigo? demonio ¿quiénes están ahí? ¿se está saltando el demonio? demonio ¿se está saltando el demonio? adelantalo aquí y la presión te ordeno ahora aquí destrucción que me sales Jesús está con todo fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sal intestinos eso perfecto ahí fue libre lo radio por eso lo radio por eso entonces este es el factor que ahorita habló el antes así no lo hacía antes así no lo hacía este es la gloria del Señor Jesucristo porque el gloria es tremendo tremendo aleluya liberación eso es para usted monte la escuela haga liberación enséñe a esa gente a hacer liberación y sigue multiplicándose hermano sencillo lo que hay es trabajo dice la gente porque hay gente que dice rollo ahora por mí que no tengo empleo trabajo y hermano lo que hay es empleo es una obra de Dios otra vez aquí trabaja aquí trabaja aquí aquí lo que hay es trabajo aquí hay buen trabajo ahora te van a escuchar a una serie de pastores tenemos bastantes pastores pero aún cuantos pastores de como la vida les ha transformado a ellos ¿ok? escuchen esto mi hermano interesante pastores pastores son pastores son pastores mi hermano una parte preguntarte unos dos aquí puede aquí solo que ustedes hablen para que ustedes escuchen todo lo que habla que habla banca 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 buenas tardes queridos amigos nuevamente estoy aquí con ustedes trayéndote una palabra de bendición pero antes que todo quiero decirte algo muy importante Dios ha cambiado mi vida en estos últimos meses atrás donde he sido transformada cambiada y liberada de muchas situaciones en mi vida he conocido un ministerio llamado Cristo Libera en el cual te insto a que empieces también tú a conocer de este ministerio que es internacional es un ministerio para eclesiástico que nos ha ayudado a muchos pastores a muchas pastoras y a muchos hombres de Dios y mujeres de Dios donde estamos conociendo la verdad totalmente de Jesucristo que es liberar al cautivo te invito a conocer Cristo Libera y ser partícipe de este ministerio internacional Guerreros de Jesucristo ubicada en Naranjo quiero compartirles a ustedes sobre el ministerio Cristo Libera como el Señor ha venido transformando hermanos la vida de muchos como hemos aprendido como Dios nos ha ido enseñando lección a lección como deshacer toda obra del enemigo como cancelar toda obra toda maldición generacional yo les invito a cada uno de ustedes a ser parte de este gran equipo que es internacional hermanos está en varios países y queremos que todos ustedes sean parte junto con nosotros de la gloria que Dios está derramando y que juntos podamos deshacer toda obra del enemigo todo lo que el enemigo haya querido traer a nuestras vidas a la vida de muchas familias toda opresión y todo lo que el enemigo haya querido traer declaramos en el nombre de Jesús que queda deshecho que Dios que Dios me los bendiga amados pastores los invitamos hermanos pastores y pastoras del ministerio Cristo Oliveira en lo personal al pastor Roger Muñoz director de este ministerio soy la pastora Damaris Hernández Tecosoliaca que Veracruz México de la iglesia cristiana pentecostés en Sinar de Manres es una gran bendición el que nos hayan hecho partícipe de este curso de liberación ha sido de bendición a la iglesia ha sido de bendición a mi familia y ha sido de bendición en lo personal Dios ha obrado de una manera muy hermosa haciendo las oraciones llevando a cabo padecía de asma y el Señor me ha hecho libre de esa enfermedad amén con mi esposo Nertaliz Andí del ministerio internacional bendiciones de la ciudad de Alajuela centro Costa Rica y siendo parte también ahora de Cristo Oliveira Costa Rica para invitarle a que se una a este ministerio internacional de liberación algo tremendo que está sucediendo aquí en Costa Rica hay una revolución tremenda algo está pasando el mundo de las nieblas sabe que nos estamos preparando en el nombre del Señor así que le invito a ser parte de nosotros también Cristo Oliveira recuerda búscalo por favor en Facebook lo puedes buscar en Facebook en las diferentes redes sociales y en su página www.cristolivera.org los esperamos a ser parte también de este movimiento mundial de liberación bendiciones mires Morales y soy de el Vergel municipio de Vallesa en el estado de Chihuahua país México estoy en la iglesia Fuente de Agua Viva estoy como pastor aquí en esta iglesia hermanos y este pues yo en esta tarde quiero hacerle una invitación a cada uno de mis hermanos que vean este video que invitarles a un ministerio que cambió mi vida cambió la situación en la iglesia la cual estamos pastoreando el ministerio Cristo Libera un ministerio que ha venido a traer sanidad liberación que ha venido a traer esperanza a su pueblo y este meses atrás estábamos batallando bastante pero bueno gracias al señor que de una u otra manera nos hizo llegar este curso de liberación lo llevamos a cabo y ahorita estamos como entrenadores hacia otras personas y bueno pues yo le invito le invito a que usted se dé la oportunidad de conocer este ministerio Cristo Libera ha sido de grande bendición para nosotros como iglesia como familia en todas las áreas nos ha ayudado bastante hermanos bendiciones que Dios los bendiga generalmente prefiero que me digan Jarkín porque mi nombre aunque mi nombre es Trinidad Jarkín pero este nombre fue pues un homenaje a un santo aunque yo corte esa maldición pero prefiero que me digan Jarkín nada más mi testimonio es el siguiente pastores pastoras y todos los que puedan ver este video yo fui indigente estuve atado por mucho tiempo por el demonio de la droga del alcoholismo de la delincuencia fui indigente en las calles de San José Costa Rica y tuve tres intentos de suicidio dormía en las aceras en los parques en los charrales donde fuera y de ahí Cristo me liberó Cristo rompió las cadenas puedo dar testimonio de que esto es verdad que Cristo rompe cadenas rompe ataduras que Jesucristo es el único que nos puede ayudar a ser libres hoy yo soy pastor veintitantos años de ser pastor de la iglesia Puente de Poder y Fe en San Miguel de Naranjo a la Juela y sirvo al Señor y ahora a partir del momento que entro en el ministerio entrenamiento Cristo Libera recordé que Dios me había llamado con propósito y al entrar en el movimiento perdón en el ministerio Cristo Libera esto trajo para mí como les dije una tarea anterior como un vino nuevo y traje un refresco al ministerio y a mi vida para recordar que Dios me había llamado para llevar liberación a las personas por eso yo recomiendo el ministerio Cristo Libera todo aquel que fue llamado para servirle al Señor esto es muy importante y esto de verdad que nos va a ayudar mucho y esto trae avivamiento a la vida a uno como pastor como servidor y también a la iglesia que el Señor les bendiga buenas tardes buenas noches soy el pastor Juan César de la Rosa Hernández pastoreando aquí en la iglesia de Chalco en Valle de Chalco Estado de México y solamente para poder este dar mi testimonio en como dice la palabra de Dios si por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios entonces el reino de Dios ha llegado entonces esa es una de las señales por las cuales el reino de Dios ha llegado cuando los demonios son echados fuera y con este ministerio que conocimos de Cristo Libera después de tantos años de estar en el pastorado 29 años por cierto de estar pastoreando en una iglesia y en otra nos encontramos con este ministerio bueno realmente este ministerio Dios lo dio para para que se extendiera el reino y desde ese momento nosotros hemos estado ministrando según como nos han enseñado en Cristo Libera y hemos visto gente sanada de cáncer de diabetes este se está extendiendo en la congregación otra gente está trayendo otras personas porque es real es una cosa hermosa lo que Dios está haciendo en su obra así es que si yo doy testimonio de eso es verdad e invito a todos los pastores que vean el testimonio a que abracen este ministerio porque este ministerio es bendición para todos nosotros y este y levanta guerreros que estaban allí adormecidos así es que bueno los invito hermanos y que Dios me les bendiga mucho en esta en esta noche y este bendiciones a todos hermanos bendiciones amén bendiciones pastores soy la pastora Carolina Silva de la Rosa y estoy pastoreando en la iglesia el buen samaritano pertenezco al estado de México doy gracias a Dios por la oportunidad de haberme dado de conocer este ministerio de Cristo Libera porque ha sido una bendición para mi vida ha cambiado totalmente y me ha transformado me ha liberado y también me ha sanado gracias a Dios porque muchos pastores y mucha gente ha sido liberada y también nos ha ayudado para abrir los ojos para despertar y saber que hay mucha gente que todavía está cautiva y que necesitamos trabajar con esta herramienta para ayudar a mucha gente todavía a ser libre bueno pues es lo que realmente este ministerio ha hecho en mi vida Dios les bendiga bendiciones mis amados hermanos es una bendición poder saludarles desde San Cristóbal de las Casas Chiapas México soy el pastor Oscar de la Cruz Brindis y estoy pastoreando la iglesia Dios es bueno de ministerios visión de fe desde hace cuatro años comenzamos a ministrar aquí como pastores mi esposa y su servidor hemos venido practicando la liberación desde no sé hace 15 años 14 años de la manera de como nos habían enseñado pero últimamente a través de del ministerio de nuestro pastor Roger hemos estado nosotros aprendiendo cosas nuevas que nos están ayudando muchísimo en la liberación de las almas yo mismo fui autoliberado hace un tiempo atrás cuando hablaba la puerta de las maldiciones generacionales yo recibí la autoliberación el carácter le había heredado a mi hijo y no sabía que si no lo echaba fuera de mi vida yo pensaba que eso era cancelar maldiciones pero a través de la enseñanza me di cuenta que tengo que cancelar maldiciones anularlas pero también tengo que echar fuera a todo espíritu demoníaco que haya entrado por esa puerta así es que mis amados hermanos les invitamos a que ustedes también sean parte de este ministerio de liberación es una orden del señor tenemos que liberar a los cautivos y es necesario saber cómo para ser más efectivo bendiciones desde chiapas para todo el mundo bendiciones y ánimo mis amados hermanos creo que somos la generación de guerreros que dios está levantando prepárense porque dios quiere usar su vida bendiciones soy la pastora marta velásquez de la iglesia palabra viva en valle de bravo estado de méxico yo estoy muy agradecida con el hermano roger por el conocimiento que imparte en este entrenamiento cristo libera internacional en lo particular yo he sido libre y en estas semanas he visto el cambio completamente en mí hay situaciones que parecieran normales que vivimos pero no es así es lo que yo me di cuenta la liberación así como el hermano lo he estado instruyendo he estado diciendo es mucho más efectiva en orden y ahora que lo he estado haciendo con los congregantes he visto ese cambio en ellos ellos lo dicen una de ellas dijo yo hoy me siento tranquila tengo mucha paz incluso lo que me da mucho gusto es que ya no falta está muy atenta en las reuniones es más está esperando ya el día para ir a escuchar la palabra a los estudios yo lo recomiendo ampliamente todo creyente debiera de estarlo tomando de verdad todo creyente sean líderes es una gran bendición y yo lo recomiendo ampliamente bendiciones mis amados Ricardo de la iglesia Oasis en Morelia Michoacán México nuestro número telefónico es 44 31 90 0359 queremos felicitar a Roger Muñoz fundador del grupo Cristo Libera que se está extendiendo enormemente al grado que es internacional está capacitando a muchos pastores y pues nosotros hemos aprendido mucho de él lo felicitamos de corazón muy cordialmente y le queremos decir que de verdad estamos muy agradecidos y pues estamos para servir a todo aquel que necesite liberación o sanidad para ayudarlos bendiciones a todos yo soy María Garza yo soy pastora de la iglesia Voz de Jesucristo de las Naciones en Monterrey Nuevo León México y en este día nos es muy grato saludar con gran bendición al pastor Roger Muñoz y a cada uno de los que integran el ministerio Cristo Libera Internacional Voz de Jesucristo de las Naciones se siente privilegiado al poder estar participando en esta escuela internacional de liberación y de sanidad y damos gracias por la calidez de los coordinadores de los pastores y de los entrenadores también damos gracias a Dios por capacitar los ministerios y por enriquecerlos por el gozo por la libertad por desatar las ligaduras de su pueblo y para ti esa esta palabra de bendición esta mañana dice Jeremías 1 10 mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar para derribar y para edificar para plantar gloria a Dios gracias a Dios por este gran ministerio de Cristo Libera Internacional Jesucristo es rey rey de reyes no debemos de olvidar eso y tampoco debemos de olvidar la obra que él hizo en la en la cruz la victoria que nos dio a través de esa obra poderosa hermanos reciban esta palabra esta mañana es para ustedes y un gran saludo les amamos en el amor del Señor y pronto los veremos y nos conoceremos personalmente damos muchas gracias a Dios por su vida amén bueno mis hermanos aquí están pastores con muchos años de servicio servido a la misión de Jesucristo incluso muchos de ellos ya hacían liberación en la forma que yo también hacía liberación antes pero ahora el Señor nos da esta instrucción es muy diferente y más efectivo gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso agarren este video este esto y envíenselos sus amistades o a pastores que no creen en liberación y muestren en este video lo que los pastores colegas de ellos dicen de ese ministerio hay un hay un testimonio de una u otra pastora que lo envió hoy fue un audio incluso lo vio fue el grupo de acá de pastora de WhatsApp que tenemos nosotros de Costa Rica pero interesante lo que dice ella ahí así que hermanos escúchenla 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 mi hermano esto es esto no para nadie mi hermano y esto es necesario que todo el mundo conozca esto todo el mundo conozca de esto así sencillo es buenos días hermanos que el Señor les bendiga en esta mañana tan preciosa y bendecida que Dios nos ha regalado que hoy su misericordia es nueva hermanos a todo el equipo de Cristo Libera de este ministerio tan bendecido puedo decirles con toda seguridad y sin lugar a equivocarme que esto es grandioso maravilloso el Señor nos ha puesto en este camino porque tenía un propósito para alcanzar muchas liberaciones de nuestras vidas hermanos yo quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio pues yo ayer verdad ya ya pasé mi mi quinto nivel entonces ya tengo un poco más de conocimiento y comencé hermano después que estuve orando en la madrugada verdad dije yo así me acordé de la autoliberación y cosas que yo he tenido verdad de mí en el pasado cuando andaba en las cosas del mundo y yo comencé hermano verdad después de 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 administrarme la autoliberación con todo lo que yo he aprendido verdad y y a sacar expulsar este demonio nombrar los demonios por su nombre su género verdad y y la cosa de que este y y en el área hermanos de 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 porque tuve un aborto verdad tuve un aborto y de eso queda trauma según lo que hemos la enseñanza que hemos tenido el conocimiento de parte de Dios pues yo tuve dos mi primer hijo lo tuve muy joven verdad y era con un hombre casado mi mi segundo hijo porque yo tengo tres hijos hermano mi segundo hijos ellos verdad los concebí en cuando yo andaba en el mundo en cosas de alcoholismo con relaciones de pareja con con hombres que 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 me maltrataban y todas esas cosas yo tuve que renunciar verdad y todo lo que yo tuve hijos no deseado cuando los concebí cuando este era alcohólica y y todas esas cosas yo comencé verdad en esa área a liberar ese esa 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 atadura que había romper esa cadena en el nombre poderoso de Jesús y pasé hermano más de una hora allí en mi liberación hermano que cosa tan maravillosa verdad porque la realidad que yo sentí o o que que varias veces como cuatro o cinco veces tuve unos abostezos unos abostezos como que uno que hasta como dormido verdad y tuve también este unos erutos erutos verdad y según la enseñanza ahí es donde los demonios salen y son expulsados en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno hermano yo comparto este testimonio verdad para la honra y la gloria del señor para que sigamos adelante que esto es de gran y de muchísima bendición Dios puso este ministerio para ayudar a los hijos de Dios a los hijos de Dios a los cristianos que nos liberemos de cosas que tenemos del pasado y que he desconocido completamente hoy me he venido dando cuenta de tantas y tantas cosas que desconocía que si uno va a dormir en algún lugar hermano hay que orar y hay que sacar el demonio que está allí si te vas a vivir a alquilar una casa todo eso que lindo y que maravilloso bendito sea mi señor bendito sea mi señor bendito mil veces millones de veces bendito este ministerio bendito todo el equipo todo el equipo del ministerio el hermano Roger Muñoz bendito 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 con todas las bendiciones del mundo bendito sea el pastor Adán Mairena la hermana Liliana Cerda Dios bendiga estos hermanos como nos han ayudado el hermano que me ministraba la oración la otra vez de liberación en el nombre de Jesús que su hogar sea bendecido hermano estoy tan agradecida con Dios maravillada de todo lo bueno que es mi señor mi señor es grande poderoso bendito Dios de la gloria mi nombre es hermanos Teresita Urbina Palma yo les deseo muchas y muchas ricas bendiciones que Dios nos siga dando sabiduría para que sigamos adelante y que cada día estemos más cerca de la presencia de Dios Amén 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 recibo eso hermanos que bendición que bendición definitivamente mi hermano queridos es una bendición este ministerio es de Dios es del Señor lo que hizo la hermana es de autoliberación todos debemos hacernos todas yo me la hice yo me la hice porque bueno si yo sé si yo sé limpiar limpiar zapatos y trabajo limpiando zapatos pues yo también me limpio mis zapatos si o no también si yo hago liberación bueno yo también me hago liberación o pongo alguien que me haga liberación y lo que hizo la pastora incluso la pastora ahí uno se da cuenta cuando la pastora es nacida de nuevo la persona cuando la persona no se avergüenza del pasado incluso no se avergüenza uno porque ya eso quedó en la cruz ya Jesús no perdonó lo que interesa aquí para adelante ya Jesús ya no perdonó y ella dice lo que el trauma que tuvo ella y de hecho todo lo que tengamos traumas hermanos hagas esto habla de la puertas de entrada demoníaca recuerda que hay cinco puertas de entrada demoníaca maldiciones internacionales pecados propios pactos brujerías y traumas o accidentes entonces estos son traumas y hay cosas que hacer sobre liberación para salir entonces este ministerio es una bendición porque no aprendemos no liberamos no sanamos todas las cosas en nombre de Jesús todo nos emplea el Señor para ir a otra gente o sea que es por todo lado monta la escuela todo lado todo lado así que si tú has hecho tu liberación hágase tu liberación yo duré que si empecé tu ministerio yo duré ahí sentado toda la mañana con un cuaderno ustedes saben que tema con un cuaderno apuntando todas las cosas me acordaba yo renunciando y expulsando renunciando y expulsando eso era boteza 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 y el hurto boteza chao chao fuera ya Dios me perdonó chao y así uno por uno por uno por uno ay hermanos queridos yo por eso gracias a Dios yo lo que sufrí antes yo yo sufría taquicardia tremendo ahogo yo cuantas cosas no sufría ya gracias a Dios todo se acabó bien voy a orar por ustedes mi hermano ahora voy a orar por ustedes me he extendido un poco quisiera mostrarles un último video aquí pero me entro el tiempo esta hermana que la pasa presente bueno dura dura el video cuatro minutos será que se lo muestro a ustedes o qué o oramos enseguida a ver decidan a ver aquí lo que está en facebook a ver a ver hermano Pedro Claver a ver ustedes digan Hugo Gamaliel Hugo hermano Hugo a ver ustedes pongo ese mando la oración enseguida oro o el metro un pequeño testimonio de una hermana que fue sanada de cantidad de enfermedades para mujeres mi hermano pastora pastora a ver pongo lo pongo o no lo pongo a ver ambos no colocales ambos colocales bueno hay uno que sí sí a ver por whatsapp me digan bueno bueno después esto sí le mando para la deliberación ok así que ya preparándose escuchen este hermano este hermano que el señor les bendiga mi nombre es Inia Rodríguez vivo en Siquibres Costa Rica le doy la gloria al señor por haberme llevado hasta Cristo libera este ministerio Cristo libera con el pastor Roger Muñoz le doy la gloria al señor con los demás pastores también que pues han sido de mucha bendición yo quiero contarles algo así breve rapidito como estaba yo antes de iniciar con esta con ese entrenamiento tenía gran cantidad de estas de estas pomaditas que me enviaba el doctor por mes tenía estas otras también para el asma estas otras para el asma estas otras también las tenía para el asma eran por mes una gran cantidad de medicamentos una gran cantidad de medicamentos mi hermano quiero decirles que yo andaba dos así en el bolso todo el tiempo no podía caminar poco ni 100 metros de mi cama al baño me ahogaba andaba siempre en mi pecho silbando hoy tuve una reunión con el doctor una cita de una bolsa gigante así una bolsa gigante que me daban de puros medicamentos esta es una de las bolsas de puros medicamentos de toda clase ahora cambió así que él me dijo yo tengo que hacerlo me dijo tengo que enviársela me dice ya no vienen para el asma vienen para la presión vienen otras pomaditas para la alergia vienen pastillas de la presión vienen otras pastillas para el corazón y ahora pues enviar un poco hermano estas son horas que yo no he tomado pastillas de presión yo me he declarado sana hoy me dijo el doctor doña Sinia con 50 años que usted tiene me dice y tienes un corazón excelente unas pulmones excelentes donde hay placas hay este ultrasonidos que habían salido habían salido el corazón de este lado estaba creciendo para la axila estaba muy grande no podía respirar los pulmones no podía respirar los riñones estaban mal me habían hecho tremendamente exámenes siempre estaba así hinchada me dijo el doctor que que las piedras que yo los quistes que tenía en el ovario derecho no existen ya hermanos esto es una gran bendición yo le invito mi hermana y mi hermano que usted venga venga y te metas a estas capacitaciones a estos entrenamientos porque solo Jesucristo es el que nos puede sanar recuerde que cuando nosotros tomamos y decimos estamos enfermos y agarramos él me dijo vamos a hacer los exámenes todos de nuevo me dice porque esto es imposible que alguien sane de esta forma así como como va me dice excelente me dice diabetes no tengo nada me lo habían ofrecido y yo lo rechacé y en el nombre de Jesús soy libre soy libre para honra y para gloria de nuestro Señor Jesucristo hoy me siento con deseos de trabajar de servirle al Señor pues la iglesia que yo asisto se llama Jesús en tu vida gloria sea el nombre del Señor es una asociación es una sí una asociación Jesús en tu vida gloria sea el nombre Señor fundación Jesús en tu vida es algo tremendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas le doy la gloria y la honra al Señor que Dios le bendiga a mi hermano que Dios le bendiga a mi hermana pastores sigamos adelante invitando a otros enseñando a otros que esto se curra se curra por todo el mundo amén que Dios le bendiga a mi hermano precibe toda la gloria precibe toda la honra precioso hijo de Dios precioso hermano honra la gloria Jesucristo tu Señor mi Señor toda la honra precioso precioso hijo de Dios precioso oye ahora por usted hoy ahora por usted hoy ahora por usted el gozo el gozo de Cristo a ver si ya eso es eso es tremendo mi hermano lo que yo estoy haciendo hermano universitario hermano tremendo mi hermano querido eso es el gozo precioso precioso hijo de Dios precioso jesucristo precioso agradecer el rey Señor gracias a ti Jesús gracias a ti mi rey el mejor empleo que me han dado Señor gracias a ti para tu reino gracias a Jesús precioso hijo de Dios toda la gloria toda la honra precioso loco de Dios santo vamos hermano hermano querido vamos a orar por usted 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 vamos a orar mi hermano aleluya 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 hermano que el gozo del Señor hermano trabajele al rey del rey señores de señores haga muchas cosas dedíquen el tiempo usted déselo a él para que él trabaje a través de usted mi hermano haga liberación hágase autoliberación monte la escuela de liberación comparta toda esta información haga tantas cosas que usted puede hacer que usted puede hacer y debe hacer a la honra y gloria del rey hermano la gente no sabe estas cosas no sabe estas cosas no sabe no la sabe pero usted ahora lo sabe y usted ha sido liberado y usted ahora va a compartir te va a ser una persona totalmente eficaz eficiente y usted y usted es una persona útil útil como decía un hermano roger yo era persona que iba a la iglesia yo escuchaba los sermones ahí y luego a mi casa yo estaba ahí ahora me di cuenta roger que yo podría haber hecho muchas cosas pero ahora la voy a hacer porque ahora sí ya sé que tengo el poder aquí esto está en mí hago liberación yo fui libre ya a mi esposa ya le hice liberación me hicieron libres ahora ya estoy predicando aquí ya cuando predico ya hay palabras de liberación la gente son liberadas sanadas y tantas cosas hay que hacer ya claro hermano si aquí lo que hay de trabajo Jesús lo dijo mira faltan obreros Jesús le dijo faltan obreros rogan al dueño que envíe obreros asumir faltan pero le dijo pero le dijo ¿sabe qué? faltan obreros pero ¿sabe qué? ustedes ¿y qué hizo Jesús? los envió a ellos ellos son los que los obreros ellos estaban tenían que haber enviado Jesús los envió igual usted dice faltan obreros usted vaya vaya realmente que Jesús les dijo a ellos que oraran ellos para que el padre le enviara más obreros pero le dijo le dijo a ellos le dijo a los obreros le dijo a ellos mira ahora el padre que envíe más obreros pero me entreguen más obreros ustedes obreros vayan a trabajar y el padre va a enviar más obreros eso es lo que estamos haciendo aquí el padre Dios me cogió para trabajar aquí un obrero hablando así un obrero y ahora me cogió ahora me mandó a ese obrero yo y ahora a esta gente para que te haga lo mismo y multiplica eso y ese es el reino expansión del reino de los cielos mi hermano esa es expansión del reino de los cielos vamos a orar por usted vamos a orar por usted está bueno está bueno está bueno esto de aquí está muy bueno pero vamos a orar por usted bueno antes que orar por usted recuerden hermanos aquí eran las herramientas estas invierta al reino de los cielos también esta información es clave el manual del libro libérate 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 las opresiones libérate las enfermedades son las claves herramientas que usted mire hermano usted con esto queda bendita palabra de Dios y con los libros con los libros a usted no lo para nadie mi hermano jajajaja claro primero esto esto porque los libros salón de aquí ok este es el fundamento ok no lo para nadie mi hermano no lo para nadie mi hermano usted va a predicar el evangelio llévese la biblia y llévese el libro libro liberación si hay una reunión ahí mira hermano ante ahora por ustedes tú sabes lo que es el condo dice que bueno la locura que uno hace el bono está loco por cristo me acuerdo perfectamente yo mira yo te voy hermano donde voy bueno eso vea recién tal bueno una campaña que fui a y me tocó ir a aún me tocó viajar en colombia de un pueblo y vamos a vivir hay a otra ciudad barranquilla total que ahí me tocó escogimos ahí agarramos un bote y un lancha al pasar a aquel lado y después de aquel lado la cartera nos tocó viajar desde esa parte para llevar anquilla un poco rato no en una en un bus un minibus a él es cortico cortico pequeño bueno a mí dios me puso al lado al lado del chofer míralo como dios ahora analizando bien el asunto como fue el asunto después al lado el chofer bien y lógicamente detrás me quedaban todos los pasajeros y que fuera un viaje largo ahí iban para entonces yo le dije para el chofer hermano yo puedo hablarle a ellos aquí de dios el ojo del pasajero y yo por ahora por el pasajero que están ahí solo para el nombre sí claro ahora le digo que bien el vídeo porque mi proyecto lo que diga aquí tú no lo vas a hacer porque igual si le cayó que voy a cerrar los ojos y tú no cerró los ojos porque nos estrellamos o tranquilo horas entonces yo hice así me voltea así y les dije a todos eso fue real y mi hermano tengo tanta anécdota mi hermano eso lo digo usted para que está ese motivo que ese motivo que hermano y para glorificar el nombre de jesús que jesús es todo jesús hay que hacerlo todo hay que hacerlo que si la obra que hace él entonces dije todos yo nunca lo había hecho que nunca lo había hecho y buenos días a todos ustedes y todo enseguida y mire hermano yo usted no va a pedir plata que por pensar que no gusta de montaña y yo quiero apilar plata usted nada yo quiero orar por ustedes alguien quiere que oración mira así alguien quiere oración alguien tan enfermo o tiene esta plata esta es la plata no alcanza el que buscar algo o alguien y enseguida como uno así o esa estrategia también esa estrategia es clave alguien necesita oración por esto entonces dijeron que sí le dije ok bien pero tú ahora por ustedes y eso eso se va a cumplir pero antes de eso como la milagros no lo hago yo lo hago hay enlaces dios nosotros jesucristo al primero hay que aceptarlo él yo hacer enviar los yo tengo a guiados hace una oración nosotros decimos de fe no te van a decir te van a repetir lo que va a decir yo que jesús es el señor que da la ceta total y bueno entonces yo era ellos para para repitir una oración de aceptar a jesucristo hermano todos ellos de una o que es lo bueno todos ellos de rapidez aceptaron a cristo jesús todo lo que estaban en el bus eso que eran era más de 15 era bastante el primer objetivo se consiguió aceptaron jesucristo aleluya bien bueno ahora voy a orar por ustedes hermano y ahí me puse ahora hermano yo liberación mi hermano yo Papa Papa estos son su hijo de dio cristiano tatatatatata le hice a todo liberación mi hermano querido se dice todo consideración ya rápida Como el viaje era larguito Me dio tiempo ahí Hermano Y se sintieron Gracias, gracias a todos hermanos Yo ni más, supe esa gente Pero hermano, eso lo hace uno cuando Cristo Cuando uno, la pasión por la obra del Señor Eso, eso, eso está en uno O sea, ya eso está en Ya está, ya sea parte de uno Uno lo hace Yo lo hice, mi hermano Háganlo, háganlo por todos lados Tengo más anécdotas, hermano, tremendas Esta, otra, para que estén la apliquen La pueden aplicar porque funcionó Estábamos en la campaña esa En el pueblo Pueblo grande, ¿no? Entonces le dije a los pastores que estaban Vamos a evangelizar a todos A todos, a todos, a todos A todos, a todos, a todos Dice yo Tú sabes cómo es el cuento Le dije, vamos a ir Vamos a dividirnos De grupo a dos Vamos a agarrar sectores Estas dos cuadras Estas dos personas Y dividimos todo Y dividimos a Bueno, con lo que estábamos ahí Dividimos el pueblo Entonces le expliqué yo ahora Cómo íbamos a evangelizar Que es la clave La estrategia Recuerdan que la guerra La batalla se gana con estrategia Con estrategia, ¿ok? Del cielo, estrategia O no, pregúntenle cómo va a José Y cantar guerra que ganó con estrategias ¿Ok? Estrategias Entonces le dije Ok, pero vamos a ir casa por casa Casa por casa Pero te van a decir así Vecino, vecino Oiga Yo quiero orar Por usted Quiero bendecirlo a usted ¿Hay alguno aquí enfermo? ¿O tiene usted empleo? ¿O tiene usted empleo y la plata usted no le alcanza? ¿Tiene usted algún problema aquí? ¿Que yo te voy a orar por eso? Ahí, ¿qué dice la gente? Claro, adelante, adelante Adelante, mijito Adelante, mijito Hermanos Porque esto es necesidad Y ahí empezaba enseguida yo Y con el grupo A aceptar a Jesucristo primero Primero a Jesucristo Jesucristo Hablar del amor de Cristo Evangelizarlos ahí Y ya agarramos Y oraba por ellos ¿Ok? De liberación Porque ya aceptaban a Jesucristo Y tomamos el nombre de ellos Para hacerle por el seguimiento Y teléfono ¿Ok? Por esa gente muy amable Hasta me brindaban a mí Venga y coma aquí No sé qué Tremendo hermano Qué bendición Porque uno va a ser Uno va a ser de bendición Uno va a orar por ellos Y es agradecimiento A uno Con Este agradecimiento Entonces Estrategias Estrategias Úsenlas Bueno, así yo dejé Estrategias ahí en el pueblo Creo que no continuaron Casi siempre A veces Bueno Pero si se consiguió Se consiguió Gran parte de evangelizar La gente ¿Ok? Eso puede hacer Ustedes El amor de Cristo Bien Voy a orar por ustedes Esto fue extra Que les quise a ustedes Un regalito Pequeño ahí Evangelice en Costa Rica El barrio de usted Donde vive usted El pueblo Usted puede evangelizarlo Sí Pero con estrategia Estrategia Recuerden Cuando vayan a alguien Se encuentra Alguien No lo invitan a la iglesia Lo voy a invitar a la iglesia Pero no lo hacía de frente ¿Ok? Estrategia Estrategia Primero que aceptan a Jesucristo Cuando aceptan a Jesucristo Los demonios Que están en esa persona Quedan Desarmados Hermanos Quedan Desarmados Tú no lo ves Pero espiritualmente Suceden Tremendas cosas ahí Así que hágalo Bueno Ahí su estrategia Que hizo ustedes Ahí va a evangelizar Evangelizar ahí Evangelizar con poder Y va a ver hermano Que lo que hay es trabajo La iglesia divida La vayan a evangelizar Pero lo que antes Es realizarlo Que aprendan liberación Porque es clave Que aprendan liberación Igual Otro aquí Tenemos un batallón Tenemos que ir Muchos Que están en intercesión Tenemos grupos De intercesión En este ministerio Incluso lo invitamos a ustedes Si quieres Si te ha hecho el curso De liberación Puede hacer Pertenece a ese batallón Entonces Los que están en ese batallón Son gente que De intercesión Son gente que hicieron El curso de liberación Porque es fundamental Es clave Aprender liberación Como derechos legales Para poder obrar Efectivamente ya Entonces también Lo invitamos a ustedes Tantas cosas Que uno puede hacer Para la reina de los cielos Mi hermano Bien Voy a hablar por usted ahora Rey de reyes Cierre los ojos por favor Cierre los ojitos Mi hermano Señor Es un honor Una bendición Trabajar Para ti Jesucristo Tu eres el rey De reyes Mi rey Nuestro rey Gracias por emplearnos Jesús Perdonarnos Liberarnos Emplearnos Salvación Tenemos todo Por eso Tu eres La plenitud Que todo lo llena Gracias Jesús Santo Espíritu de Dios Gracias Todos ustedes Gracias Gracias Y gracias Y gracias Por enviar Tus ángeles Aquí Que nos están Protegiendo Aquí Guiando Y también Allá La gente Gracias Somos Somos Un ejército De Dios Aquí En la tierra Gracias A ti Jesús Cristo Mi rey Ahora voy a orar Por tu hermano Para que sean Totalmente Feliz Para tu honra y gloria Jesús Y nos gozamos En tu presencia Señor mi Dios Nos volvemos Con tu sangre Para que Como siempre Con tu sangre Porque hemos sido Crucificados Juntamente contigo En la cruz Mi rey Recila Honra y gloria Tuya Siempre Jesús Eres bueno Eres bueno Ahora en el nombre De Jesús Me dirijo A todos los espíritus Monaco Que todas siguen Ahí dando vueltas Ahí Sigue siguiendo Vuelta De terquedad Ahí En estas personas O alrededor O aquí Cualquier cosa Ustedes No tienen Nada que hacer Con nosotros En nosotros Ni alrededor Nosotros Ustedes saben La verdad Somos hijos De Dios Hemos sido Redimidos Por la sangre De Jesucristo Hemos sido Perdonados Todas esas maldicidades Fueron quitar Nuestra vida Generación Todos esos pactos Que han destruido Por el pacto De sangre De Jesucristo Todas esas brujerías Que han destruido En el nombre De Jesús Así que no tiene Nada que hacer Ahí Así que yo En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Los atos Los encadenos Todos en el nombre De Jesús Y los envió Junto con todo Su reino Para dentro Del abismo En el nombre De Jesús Todos Se dan Inmediatamente Ahí Salen de ellos La familia De los hijos Nietos Vecinos El trabajo Lo que sea Congregación Salen todos Ahí en el nombre De Jesús Totalmente En el nombre De Jesús Su poder En el nombre De Jesús Los anulo Todos Que han Anulados En el nombre De Jesús Todas las brujerías Son anuladas Destruidas En el nombre De Jesús Aunque han hecho Con muñecos Fotos Prendes vestir Uña Lo que sea Todo lo destruyo Queda anulado En el nombre De Jesús Todo Pacto Que hayan hecho Es pacto Que han destruido Por el pacto De sangre De Jesús Así que Todo demonio Fuera Para siempre En el nombre De Jesús Fuera No se me queda Ningún demonio Ahí escondido Ustedes saben La verdad Ustedes saben La verdad Ustedes no tienen Ningún derecho O legal Ya ahí En estos hijos De Dios Ni en casa Ni nada Ustedes saben La verdad Y deben irse De ahí De inmediato En el nombre De Jesús Los encadino Todos Arranco Los desarraigo En el nombre De Jesús Y los envío Fuera de ellos Para dentro Del abismo En el nombre De Jesús Y si hay enfermedades Se van Todo de ahí En el nombre De Jesús Todos Los arranco En el nombre De Jesús De su cabeza De sus oídos De su boca Nariz Cerebro Pensamiento De su garganta De su espalda Columna De su estómago De su corazón De su pecho De sus partes íntimas Matriz Todas esas partes íntimas De sus piernas Rodillas Pies Uñas Dedos Hasta de las canas En el nombre De Jesús De sus manos Uñas Salen totalmente En el nombre De Jesús No se me queda Ningún demonio En los hijos De Dios Estos son hijos De Dios Fuera de ahí En el nombre De Jesús Todo fuera de ahí Todo fuera En el nombre De Jesús Todo fuera de ahí Todo fuera de ahí Demonio Yo sé que algunos Se quieren que hay Que no Que no Que no Que no Eso no Es que no quieren Eso no depende Si quieren o no quieren Depende de lo que diga La palabra de Dios Y la palabra de Dios Dice que todos Han sido perdonados Que era la causa De la cual Estaban ahí Que se maldicieron Fueron quitadas Que era la causa Estaban ahí Todo eso fue abolido En la cruz del caballo Así que el trabajo Ustedes se acabó Se acabó Se acabó Chao Chao Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre de Jesús Y canceló también En el nombre de Jesús Toda orden Que Satanás Ha enviado Contra nosotros Ellos En el nombre de Jesús O contra el ministerio Y son Que tú liberas Coordinadores Todas esas órdenes Satanás Te las anuló En el nombre de Jesús Todas Todas las órdenes Que vengan del infierno Las anuló En el nombre de Jesús De brujos Las anuló En el nombre de Jesús Todas quedan anuladas Así que demonios El trabajo De ustedes Su función Por la cual Fueron enviados Hasta aquí Llegó Se acabó Como ustedes No tienen nada que hacer Ahí Y tampoco Se han quedado ociosos Ahí Y ustedes En el nombre de Jesús Los amarro Como un solo reino Que el nombre de Jesús Los junto Pego como imán Todo en el nombre de Jesús Y los envío De inmediato Para dentro del abismo En el nombre de Jesús Y lo declaro totalmente Ustedes Inoperantes Nunca más vuelven A cada tierra En el nombre de Jesús Fuera para siempre De ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera No se me queda Ningún demonio En estos hijos de Dios En el nombre de Jesús Ni uno solo Se queda escondido ahí En el nombre de Jesús Todo fuera de ahí Fuera Destruyo en el nombre de Jesús Toda fortaleza Que han puesto en el pensamiento En la mente La destruyo La desborono En el nombre de Jesús Toda la derrumbo En el nombre de Jesús De su cabeza Todo lo derrumbo Así que bueno Ustedes tienen que hacer ahí ahora Yo en el nombre de Jesús Los arranco En su pensamiento En su mente Contro mental Demono pensamiento Lo he hecho fuera En el nombre Demono incredulidad Que hayas llegado El entendimiento Te arranco El entendimiento En el nombre de Jesús Demono incredulidad Te he hecho fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera De confusión Locura En el nombre de Jesús Fuera Fuera Los envío para Meto las espadas En el nombre de Jesús Voy a enviar las espadas En el nombre de Jesús Tomo miles de espadas En el nombre de Jesús Y las Las envío Y los Y cuatro Los demonios Arranco Las espadas En su cabeza Y saco Demono Y saco Demono Y arreglo Todos Y saco Y guardando Y sanando En el nombre de Jesús De su espalda Meto las espadas En la espalda En el abrazo Saco Demono Saco Demono Saco Demono En el nombre de Jesús Y sano En el nombre de Jesús Quedan sano Sano Todo Saco Demono Su corazón Taquicardia Corazón Taquicardia Infarto Muerte Salen Todos Meto las espadas Meto las espadas Las espadas En sus piernas Rompo Toda Atadura Amarga En puerto Y toda Arranco En sus piernas En sus brazos En sus nombres De su comunicación Arranco En las espadas Meto las miles Espadas Ahora en sus piernas En el nombre de Jesús Y saco Demono Saco Demono Todos Los sacos En el nombre de Jesús Meto las espadas En el nombre de Jesús Saco Meto las espadas Y sacan Demono Demono Fuera Y los vientos Para dentro Del abismo Que el nombre De Jesús Meto las espadas De espalda Y saco Demono De cansancio Pesa De todo Es que el nombre De enfermedad Fuera Y que el nombre De sueto La espada Meto las espadas Mil Espadas En los brazos En el nombre De eso Y saco Demono A ese Hasta Decir No más En el nombre De Jesús Todo Fuera Fuera Todo Meto Las espadas En el nombre De sueto La espada En todo Meto Las espadas En todas Sus casos Cuarto En el nombre De su familia En el nombre De su familia Meto La espada En su empresa De su cuenta Bancaria En el nombre De sueto Las espadas De su chequera Saco De mono Ahí En el nombre De eso Son libres Ahora En el nombre De Jesús Son libres En el nombre De eso Son libres En el nombre De eso Ahora Mando Las espadas Ahora Reconstruyo Cualquier órgano Dañado Lo reconstruyo En el nombre De Jesús Cualquier corazón Ahora En el nombre De Jesús Lo meto La espada Y totalmente Lo arreglo Por un gusano En el nombre De Jesús Sanidad Totalmente El nombre De Jesús Le regulo El nombre De eso La alta Presión Se la regulo En el nombre De Jesús Regulo Todo Pensamiento Todo Cáncer Lo estirpo En el nombre De Jesús Todo Cáncer Tumor Lo tomo Ahora Los tirpo En el nombre Desaparezco En el nombre De Jesús De raíz De raíz No cae Ni una raíz De muñaca Ni raíz Ni huevo Nada Todo huevecillo Todos arrancos De raíz Arranco Se el cáncer En el nombre De sacro Arranco De tumor En el nombre De Jesús Todos tumores En el cuerpo Todos arrancos En el nombre De todo Todo Hay Páncreas Todo lo arreglo En el nombre De su corazón Sus ojos Su vida Todo se lo arreglo En el nombre De toda parte De que estaba Dañada Por la diabetes Todo en el nombre De Jesús Claro Lo sano En el nombre De estado Sano Todo Todo Cualquier enfermedad Que tenga Ahí Todo La quito En el nombre De Jesús Cualquier enfermedad Que tenga Estos hijos De Dios Ellos Familiar Lo que sea Todo Lo quito En el nombre De Jesús Todo Y Lo pongo Todo Todo Se reconstruye Todo Órgano Todo Se reconstruye En el nombre De Jesús Todo Todo Se reconstruye Todo Su sistema Respiratorio Se reconstruye Todo En el nombre De Jesús Total De sano Su sistema Cardiovascular Que totalmente Sano En el nombre De Jesús Todo Su pensamiento Quedan sano Libre En el nombre De Jesús Sobre Entre el pensamiento De Cristo En ello Nada más En el nombre De Jesús Todo Quedan sano En el nombre De Jesús Sano 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 Saltos Vitigios De droga Adición Lo saco En el nombre De Jesús Todo Todo Lo que adicione De masturbación Todo Lo saco En el nombre De Jesús Ahora En el nombre De Jesús Son libres Y sanos En el nombre De Jesús Son libres Y sanos En el nombre De Jesús Libres Y sanos Hermanos Son libres Todo se acabó Todo se acabó Son sanos Libres Y sanos En el nombre De Jesús Reciban Ahora La llinura Del Espíritu Santo De Dios Mira Reciban Ahora El Santo Espíritu Llénalos Ahora Llénalos Señor Llénalos Señor Y guerralos Totalmente para todo un rey y gloria y que levanten más escuela de liberación en todo el mundo entero mi Dios, escuela de liberación, Cristo libera mi Dios, para todo un rey y gloria gracias a Jesús vamos, aparece ahora, aparece soy libre, libre siento cualquier molestia ahí, échalo, fuera ya sé la orden que hay que irse, así que fuera en el nombre de Jesús soy libre, 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 libre libre, 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 libre soy libre, 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 sano soy sano, hermano, ahora usted bendígase bendígase, usted tiene poder, bendígase bendigo en el nombre de Jesús mi cuerpo, bendigo mi finanza, bendigo mi familia, mis hijos, lo bendigo bendigo todo, bendigo mi pastor bendigo la iglesia, bendigo todo bendiga, 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 usted está haciendo ahora, se está cumpliendo, bendigo bendigo en el nombre de Jesús todo, bendigo, bendigo todos mis cuerpos, bendigo, ahora soy más lindo, bonito, ahora soy más fuerte, dígalo bendígase, bendígase es usted bendición, es que el nombre de Jesús bendiga bendiga, 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 bendiga bendigo, bendigo, bendigo totalmente en el nombre de Jesús bendigo la comunicación, bendigo todo bendigo Cristo libera en el nombre de Jesús bendigo a todos los líderes, a los coordinadores los bendigo a todos los coordinadores de naciones a todos los bendigo en el nombre de Jesús a todas las familias los bendigo las finanzas las bendigo en el nombre de Jesús tomen finanzas que han bendecidas en el nombre de Jesucristo, aleluya diga aleluya gloria a Dios hermano, gócese gócese, gócese gócese hermanazo gócese gócese a la libertad que nos va a Cristo y aquí todos los sábados, todos los días estamos aquí en pie, todos los sábados todos los días, todos estamos aquí en pie bueno, los sábados aquí estamos en pie estamos conectados aquí en vivo todos los días estamos conectados todos los días sin conferencias todo, todo, todo y diga a todo el mundo de esto que Dios está haciendo y ya me dejamos de hoy ya me he ido a la escuela ven todas las fotos, quita los videos todos más Facebook, pasamos 200 mil Facebook lo voy a Cristo más seguidores al millón vamos para adelante, para adelante compartan, compartan porque se merece la honra, la gloria precioso Hijo de Dios vamos, todos los que están en Facebook vamos, gócese, gócese, aleluya compartan ve que estamos 200 mil y los que están en 400 mil vamos Recibe toda la gloria Recibe toda la honra precioso precioso Hijo de Dios Santo mi Rey Recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Saludos hermano Hugo Saludos todos Saludos España Colombia México Venezuela Venezuela Aleluya Paraguay Ecuador Aleluya Chile Argentina Aleluya todos los países hermanos a Cristo sigan levantando monten las escuelas sigan, sigan 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 que hay un Cristo que hay un Cristo que es Chile que reina y que el mundo va a ir hoy siempre que es poder que es poder Recibe toda la gloria Recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Vamos hermanos queridos Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Aleluya Hermanos nos vemos en un minuto pero esto continúa continuar porque continúa lo que sólo empieza continúa mi hermano crío continúa a ver si paramos o seguimos un minuto un minuto aunque más y seguimos acá con todo en el nombre poderoso de jesucristo que cristo libera o que ya sabe quieren crear esta ayuda liberación vaya a cristo libera este entrenamiento de aprender la escuela de liberación vaya cristo libera punto re todo está ahí todo está ahí hay que el mal liberación hay tan sedes ahí tenemos cantidad gente que está dispuesta a usted con los brazos abiertos para ayudarlo a usted para ayudarlo a usted bendito y alabado es el rey de reyes señor de señores jesucristo